El equipo de los Azulejos de Toronto sigue mostrando la fuerte ofensiva con la que cuenta y el poder que tienen en su alineación, esta vez contra el equipo de los Orioles de Baltimore, con quien tuvieron un duro enfrentamiento, pues en el partido este pasado miércoles 15, los de Toronto abrieron el marcador con un doblete remolcador del receptor mexicano Alejandro Kirk, quien gracias a sus números de esta temporada es uno de los candidatos para participar en el juego de estrella, pues con ese doble remolcó Vladimir Guerrero Jr., que ya había pegado su primer hit para así poner la primera carrera del juego, para luego de Oscar Hernández, con uno en base en la tercera entrada, pegar un descomunal cuadrangular por todo el jardín central que puso el marcador 3x0, logrando así su cuarto de la temporada, un batazo de 461 pies y a 114 millas por hora, que desde que le pegó se sabía que estaba del otro lado de la pared. Tras eso, también se animó el tercer avance Max Chapman, quien también con uno a bordo y en la misma tercera entrada, pegó cuadrangular de dos carreras contra Bruce Zimmerman, quien permitió seis carreras, al también permitir un cuadrangular en la quinta entrada, de Vladimir Guerrero Jr., para Vladi, fue el número 16 de la temporada, poniendo luego seis carreras por dos, después de que el novato de los Orioles de Vortibor, Adli Rusman, pegara el primer cuadrangular de su carrera con uno en base también en la quinta, esto en contra del lanzador borico a José Berrios. El honrón de Vladi, a pesar de que no fue de tanta distancia como el de 461 pies de The Oscar, logró salir más rápido, a unas 115 millas por hora. Pero los Orioles respondieron también con una buena ofensiva, pegando ron de Mostakl en la séptima entrada contra Berrios, doble remolcador de Austin Hayes y otro honrón más para empatar de Mostakl. En ese juego, se pudo apreciar que Vladi ya está viendo mejor la pelota, ya que en los últimos 15 juegos batea para 2.97, mientras que para los últimos 7, para 3.86, tras irse con varios hits en los últimos juegos en lo que ha visto Acción, incluyendo este, donde se fue con 4 hits, 2 impulsadas y 3 anotadas, además de ser el héroe tras dejar en el terreno a los de Baltimore tras pegar un hit que impulsó a Bob Bichette. ¿Qué te parece? Nos gustaría saber tu opinión, así que déjala en la caja de los comentarios. No olvides suscribirte, compartir y darle like. Yo soy Marfri Moreta y esto fue Infantry Sport. Hasta la próxima. The Apocalypse.